Buenas tardes, E.P.A.L.E.L.I.B.R. ¿Cómo vamos? Fino, es que no hay nadie que pueda arreglar esta situación, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Yo sí sé quién puede arreglar esta situación. Lo siento, América no pudo sobrevivir. Tuvo muchas complicaciones dentro de la intervención. La corrupción le afectó el cerebro. Tanta inmoralidad le dañó el corazón. El estómago fue dañado por la mentira. Y el hígado fue destrozado por tanto odio. Lamentablemente hemos perdido a América. ¿Y quién es usted? Yo soy. No temas, ella solo huele. América, levántate. Señora, viva tu obra en este tiempo. En la alabanza es la conocer. Derrama tu gloria, Señor, en este tiempo. Tu fuego arda en todo. Mi ser. Señora, viva tu obra en este tiempo. En la alabanza es la conocer. Derrama tu gloria, Señor, en este tiempo. Tu fuego arda en todo. Mi ser. Yo quiero el fuego, que me llame el fuego, que me sale el fuego, que restaure el fuego, que levante el fuego, que me perdone todas mis iniquidades. Fuego, que resucite el fuego, que me avive el fuego, que me cambie el fuego, que restaure el fuego, que santifique mi vida para ti, Señor. Señor. Señora, viva tu obra en este tiempo. En la alabanza es la conocer. Derrama tu gloria, Señor, en este tiempo. Tu fuego arda en todo. Mi ser. Yo quiero el fuego, que me arde el fuego, que me arde el fuego, que me pierde el fuego, que me perdone todas mis iniquidades. Fuego que resucite, fuego, fuego, que santifique mi vida para ti Yo quiero el fuego, 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 que me perdone todas mis limitidades Fuego que resucite, fuego, que me avive, fuego, que me cambie, fuego, que restaure el fuego Que santifique mi vida para ti, Señor Señora, viva tu obra en este tiempo, en alabanzas la conoce Derrama tu gloria, Señor, en este tiempo, tu fuego arde en todo mi ser Yo quiero el fuego, que me ame, fuego, fuego, que me perdone todas mis iniquidades Fuego que resucite, fuego, fuego, que santifique mi vida para ti, Señor Señor, tú eres santo Señor, tres veces santo Oh, Señor, tú eres santo Mi Dios, tres veces santo Señor, tres veces santo La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La verdad brotará de la tierra La justicia irá delante de Él Y sus pasos nos pondrá por camino La justicia irá delante de Él Que santifique mi vida para ti, Señor, en este tiempo La justicia irá delante de Él Que santifique mi vida para ti, Señor, en este tiempo La justicia irá delante de Él La justicia irá delante de Él